En el Parque Nacional de Garajonay y en su entorno habitan dos especies de palomas endémicas de Canarias, las palomas rabiche y turqué. Las dos especies habitan en la selva de la Laurisilva, un escenario mágico de evocación casi prehistórica. Suelen visitar las lindes de la Laurisilva coincidiendo con el medio rural y otras zonas de brezales para buscar alimento. El avistamiento de ambas especies resulta relativamente fácil en la isla de la Gomera, por lo que el turista ornitológico puede divisar estas especies únicas como en ningún otro lugar. Gracias por ver el video.